Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El proceso que se aplica a Esteban es similar al que padeció Jesús. Las autoridades manejaban la voluntad de la gente, presentan testigos falsos y lo acusan de atentar contra los pilares de la vida religiosa del país. La predicación de Esteban, como la de Jesús, no se opone a la religión, sino que precisamente busca purificarla y devolverle su sentido pleno, para que todo el pueblo tenga su experiencia de encuentro con el Dios vivo. Pero los jefes religiosos no toleran una palabra de renovación que cuestione su autoridad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y vencido a la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Iniciamos ya la tercera semana del tiempo pascual. Y nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos por eso perdón humildemente. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que abandonando lo que viene del pecado, vivamos en comunión con Jesucristo con Jesucristo con quien nos has identificado por los sacramentos pascuales, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los hechos de los apóstoles. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros, originarios de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumentos, frente a la sabiduría y el espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y llegando de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon. Este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha traído Moisés. En ese momento, los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Feliz el que sigue la ley del Señor! ¡Feliz el que sigue la ley del Señor! Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos, porque tus prescripciones son todo mi deleite, y tus preceptos mis consejeros. ¡Feliz el que sigue la ley del Señor! Te expuse mi conducta, y tú me escuchaste. Enséñame tus preceptos, instrúyeme en el camino de tus leyes, y yo meditaré tus maravillas. Feliz el que sigue la ley del Señor. Apártame del camino de la mentira, y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí. Feliz el que sigue la ley del Señor. ¡Ale, ale, aleluya! ¡Ale, ale, aleluya! ¡Ale, ale, aleluya! ¡Ale, ale, aleluya! ¡Aleluya! 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús alimentó a unos cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminar sobre el agua, y al día siguiente la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había en el lugar, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron, Jesús le respondió, Yo les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió, La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, se dan cuenta aquí entonces que los milagros, o sea los signos, Juan utiliza la palabra signos. No quiere que nos confundamos con la palabrita milagro, porque enseguida, hoy con el estilo protestante, venga que hay un milagro para usted, venga el milagro del Señor, venga, todo es milagro. Y eso no es el objetivo del Evangelio. Esa no es la buena nueva. Esa no es la buena nueva. Cuando Jesús te enseña y te dice que le sanó al ciego de nacimiento y le puso barro en su ojo, entonces te está diciendo que Dios quiere que vos desde ahora recibas con este signo, entiendas que Dios quiere hacer de tu vida un hombre nuevo, volver al Génesis, el barro, Adamá, Adam. Después le dice, vete a la piscina de Siloé, enviado. O sea, de ahí le cambiamos, la de ahí le cambiamos, la de ahí le cambiamos. Ay, mi hijo, a ver, ahí fue la milagrerismo. Por eso le llamamos milagrerismo. Los sinópticos, es decir, San Marcos, Mateo y Lucas utilizan, ¿verdad?, la palabra milagros. Pero para darnos a entender eso que le estoy diciendo, por eso San Juan, para que no haya confusión en la comunidad, díselo directamente signos, después de que haya realizado este signo, porque el signo quiere decir que nosotros miramos, es como decir, después de que haya hecho un ejemplo, eso es lo lindo. Y entonces, aquí, viste que la gente se quiere quedar con el milagrerismo y se van detrás de Jesús. Atracaron en ese lugar, ahí en ese lugar donde el Señor había dado gracias a Dios. El signo, decíamos, ¿cuál fue el signo? Aquí este niño tiene cinco panes y dos pescados. Generosidad, número cinco. Comunidad, número dos. En la medida en que nosotros, como comunidad, como Paraguay, como nación, somos generosos con nosotros y no somos egoístas, que buscamos solamente llenar nuestros bolsillos y engañar a la gente y comprar los votos, porque después queremos aprovecharnos de los bienes de la nación, así como suena a Niqueñeño Botaveceti. A Niqueñeño Botaveceti, porque así estamos, así estamos de sencillo. Entonces, generosidad quiere decir preocuparte de la comunidad, preocuparte seriamente, manejar bien, manejar bien, hacer bien las cosas. Dejémoslos, prevendarismo. Prevendarismo, querido hermano, es pecado. Ustedes no sabían eso. O sea, que estamos llenos de pecado aquí nosotros, pecaminosos, prevendarismos, ¿entienden? Y después, sobrefacturaciones. Eso es pecado, querido hermano. Y entonces, ganar cuestiones en forma ilícita, ¿verdad? De todo lo que se pone, porque es mi amiguito, tanto andén, guanana, a ver la maletina, a ver pe o cañe, pe andén, guanana, que esto, aquello. Ustedes no saben que eso es un soborno, y eso es pecado, queridos amigos. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos llamarnos después? No tenemos, pico, temor de Dios. No tenemos, pico, temor de Dios. O sea, respeto a Dios. Pero respetar a Dios quiere decir, no es, que vos te vas y te pones ahí como lo respeto a Dios, y yo me arrodillo ante Dios, y voy a arrodillado, voy a llegar hasta su altar, y voy a arrodillado, y voy a ir a la andilla, y ve cada cupé, y ve ahí, que esto, aquello. No, ese no es el respeto a Dios. El respeto a Dios, ¿sabes qué? Hasta en tu casa podés mostrarle el respeto a tu esposa. Que le querés que le amás. Nembo tabi ababebe, nembo tabi las nefamilias, nembo tabi a tu iglesia, nembo tabi entonces las nevesinos. Pe ya poe en la lista porque te digo en la lista cada uno tiene que mirar donde le aprieta el zapato. Yo hablo así en forma general para que entendamos lo que el Señor aquí nos está queriendo decir. En este día estamos en este camino siempre de la Pascua, es decir, de la resurrección, de la renovación, de la vida nueva, del espíritu nuevo que el Señor nos regala. Y entonces por eso dice después que Jesús alimentó, pero está el problema que ellos vienen y Jesús luego cuando le preguntan y le dice maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió, les aseguro que ustedes me buscan, no, porque vieron signos, porque el signo es el compromiso, vos tenés que entender lo que te está diciendo Jesús. Pero ustedes no es que me buscan por eso, porque entendieron los signos, sino que ustedes me buscan simplemente por el alimento perecedero que yo les di. Y bueno, y ahí Jesús ya les enseña y le dice, ¿saben qué? Trabajen. Ah, qué lindo. Trabajen. Trabajen, ¿qué es lo que dicen? Trabajen quiere decir, ¿saben qué? 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 Porque si no estamos como zánganos, antes se decía eso, cuando se estudiaba el reino de los insectos, etc. están los zánganos, y esa palabra es bastante dura, el zángano es el que solamente se está aprovechando de lo que producen los otros, las obreras, la reina o lo que sea, entonces el zángano que está ahí, zángano, y bueno queridos hermanos, trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, es decir, tiene que haber un trabajo serio sobre la honestidad, sobre el amor, sobre la caridad, sobre la generosidad, bueno queridos hermanos, vamos a pedir al Señor, estamos tan próximos, verdad, a nuestras elecciones, y ahí te lleva hoy poco a ver los signos, o sea estos signos, que nos hagan entender, porque el signo nos hace entender a nosotros, que nadie va a tener cualquiera, nadie va a tener cualquiera, a nivel, ala, porque te trae guau y te dice esto y aquello que va a haber, no, no, ya se ha demostrado demasiado mucho tiempo, y hasta ahora no pasa nada, entonces vamos a pedir al Señor que realmente tomemos conciencia y que hagamos las cosas como tienen que ser, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que obtenga la gracia de permanecer en la promesa de Dios, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban el apoyo de los familiares y buena atención en las instituciones, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las familias desunidas, para que procuren reconciliarse y vivan en la confianza, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en la fe a Jesús resucitado, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Padre amoroso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, Te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino, serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 osana en el cielo. Osana, osana, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza en el Jesús resucitado, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Te abrazo y te abrazo y te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Amén. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, encomendemos nuestra jornada y pongamos en manos de nuestra Madre la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Junto a ti María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre María, Madre, 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 Madre. Madre María, Madre, Madre, Madre. Madre María, Madre María, Madre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.